La historia de mí, por los siglos de amor, me quedo contigo, pues me he enamorado Y te quiero, y te quiero, solo deseo, estar a tu lado, soñar con tus ojos Besarte los labios, sentirme en tu brazo, estoy muy feliz Y mi nombre, cuando no haya nadie, es que cuando no haya nadie